Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Vamos a hacer hoy una lectura sin opciones, pero pues ya no la vamos a dedicar a Alex ni nada de eso. Si tú te sentiste atraído a visitar este video, pues vamos a ver acerca de una persona nueva. Vamos a ver qué posibilidades tienes con esa persona que es de tu interés emocional, que la estás conociendo, con la que todavía no tienes nada, pero que hay ahí pequeñas señales, miradas, ciertos gestos de esa persona que te hacen pensar e intuir que eres importante para él o que eres importante para él. Entonces vamos a ver si verdaderamente le interesas a esta persona, si es tu imaginación. Mira, ya se voltearon ahorita un montón de cartas. Yo leo todo en una posición correcta, pero si al momento de barajar se invierten, bueno, pues lo dejamos así, porque significa que así es como el mensaje del universo te quiere ser entregado. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer ahorita el corte, pero antes de hacer el corte, bueno, pues aquí están mis datos de contacto para el caso de que te interese una lectura personalizada o de las lecturas anuales. Tu pregunta ahí por todo lo que tú quieras preguntar. A ver, vamos a ver. ¿Es tu imaginación o verdaderamente le importas a esa persona que es de tu interés emocional? Yo saco mi lectura siempre del mazo de la izquierda. Estamos comenzando con la carta de la justicia. Tengo la carta de la fuerza y tengo la carta de la torre invertida. Pues mira. ¿Qué es lo que pasa? A mí me parece que si hay un interés, hay un interés muy contenido por parte de esta persona hacia ti. El hecho de que me salga la carta de la justicia en la primera posición me habla de que a esta persona no la has conocido por mera casualidad. Esta persona tú la tendrías que haber conocido. Ha venido a ser tu maestro. Tú has venido a ser maestro de esa persona. Aquí hay muchas cosas pendientes por vivir y hay muchas cosas pendientes por aprender con esta persona. Significa que su paso por tu vida no va a ser un paso fugaz, sino que va a permanecer hasta que se aprenda algo que tú tienes que aprender en relación con él o con ella. Al tener la carta de la fuerza en el centro de la lectura, estamos hablando de que hay una atracción. Es mucho fuego, mucha pasión, mucha atracción, incluso un poco de sentimientos. Lo que pasa es que la carta de la fuerza tiene que ver con un autocontrol. Por alguna razón, esta persona no deja fluir sus emociones. Ya veremos el motivo por el cual no los deja fluir. Y con la carta de la torre invertida, pues me habla de una persona que puede ser que durante mucho tiempo se hubiera sentido impotente para recuperar o para no para recuperar, para tener algo contigo. Por alguna situación, él se contiene porque pensaba que la relación era imposible. Pero al tener la carta de la torre invertida, me parece que en este momento esta persona se está resistiendo a renunciar a ti. Me parece que se está reencendiendo el interés que esta persona no quiere renunciar a la posibilidad de tener algo que ver contigo. De hecho, mira, una de las ahorita que levanto las cartas, me queda esta en una posición invertida, que es el ocho de espadas. El ocho de espadas me sale invertido, lo que significa que uno de los motivos por los cuales esta persona pudo haber estado controlando sus emociones, tiene que ver con una sensación de culpa, pero finalmente la culpa desaparece y esta persona creo que quiere tomar acción, que quiere establecer contacto, ya creo que ya no quiere renunciar a algo contigo, no quiere renunciar a tener algo contigo. Permíteme un segundo. Ya, disculpa, vamos a abarajar nuestro mazo y vamos a ver qué está pasando con esta persona, por qué no se anima, por qué no habla, por qué no te dice nada. Ahora, ¿tienes realmente posibilidades, pero posibilidades de que se dé algo con él o con ella? Estamos comenzando con el rey de copas. Tengo la carta del cinco de bastos, tengo la carta del ocho de espadas, tengo el dos de espadas y tengo el paje de espadas. Muchas espadas, mucha mente en esta lectura. Tengo de cinco cartas, tengo cuatro de espadas. Tengo las de bastos, tengo el caballero de espadas, tengo el cuatro de espadas, tengo la emperatriz, tengo el dos de copas, tengo el caballero de oros, tengo el siete de bastos, tengo el cuatro de bastos, tengo el seis de bastos y tengo el paje de bastos. Y en el fondo de la lectura tenemos un paje de oros. Bueno, evidentemente sí estamos ante una situación que es muy nueva porque tengo, o sea, esta persona efectivamente no ha tenido absolutamente nada con él. Todavía, todavía no empieza ni con él ni con ella o con ella. Perdón, tengo un paje, tengo dos pajes y tengo tres pajes que me hablan de inicio. Tengo la carta de las de bastos que me habla de un inicio. A ver, ¿por qué las cosas hasta ahorita no han avanzado? Nos vamos a las cartas del pasado, el momento en el que tú conoces a esta persona y cómo ha avanzado esta situación. Mira, es una persona que me parece que desde el momento en el que te conoce, no es que se hubiera enamorado o que hubiera sentido un amor a primera vista, no. Pero me parece que desde el momento en el que esta persona te conoce, se da una emoción diferente que le hace darse cuenta que puede llegar a sentir mucho más por ti. Que contigo, pues no le gustaría tener una relación puntual, sino que él te ve como la persona que puede llegar a marcar y entrar su corazón en su corazón desde el principio. Pero desafortunadamente creo que la comunicación entre ustedes no ha sido del todo adecuada. Tengo la carta del cinco de espadas y el cinco de espadas me habla de que incluso con esta persona pudo haber habido una pequeña diferencia al principio. Pudo haber habido alguna pequeña discusión o tal vez en el caso menos grave, pues estamos hablando de una persona con la que no tienes tanta comunicación. Y tal vez la falta de comunicación es que aquí me habla de dos posibles situaciones, porque al ser una lectura general, aunque no esté dirigida a alguien. Bueno, pues esta persona desde el momento te voy a dar la primera opción desde el momento en el que te conoce, es consciente de que puede llegar a sentir algo mucho más profundo por ti. Pero creo que se da una discusión entre ustedes que, aunque no es muy grave, hace que él comience a bloquearse porque comienza a sentirse culpable por haber tenido ese exabrupto o esa comunicación que no fue del todo adecuada o porque tal vez tú lo tuviste. Pero de alguna forma esta persona comenzó a sentirse culpable por esa por esa situación y luego comenzó a tener dudas. Y entonces creo que al tener dudas, porque yo creo que cuando es precisamente en el momento en el que se da ese conflicto, esa discusión, cuando esta persona se da cuenta de que le interesas mucho más de lo que él pensaba. Me parece que en esa conversación que no fue del todo grata, esta persona abrió los ojos, te observó y dijo ella es o él es quien me puede hacer sentir muchas cosas importantes. Pero te digo, aquí había un bloqueo, un bloqueo que tenía que ver con una comunicación poco adecuada porque pudo haber un encuentro de palabras no demasiado grave, pero sí una confronta importante. Pero también podemos hablar de una persona que aunque tiene que aunque le generaste un impacto emocional muy fuerte desde que te conoce, pues tal vez se sentía culpable para poder avanzar o porque tú tienes alguien más en tu vida o porque él tiene alguien más en su vida. Entonces se sentía culpable, no podía avanzar, quería avanzar, pero no podía, pero tenía muchas dudas y estaba, ha estado observando desde el principio el momento en el que él pueda tener un acercamiento contigo. Permíteme un segundo. Bueno, en el presente yo te puedo decir que aunque esta persona está muy estancada, como que tú ves que no da ningún avance, no da ninguna muestra de interés porque la carta que me está apareciendo es un cuatro de espadas, lo ves muy paralizado y muy estancado. Pues es una persona que le encantas. Me parece que si por él fuera quisiera tomar acción, quisiera tener un acercamiento, quisiera demostrarte abiertamente que le gusta. Se quiere dejar llevar por el impulso, pero termina paralizándose, termina estancándose porque le voy a dar de nueva cuenta dos posibilidades. Una de las posibilidades puede consistir en que esta persona tiene una pareja porque tiene la emperatriz. Entonces le gustas mucho, está queriendo dejarse llevar por el impulso, pero finalmente se frena por su pareja. Pero realmente él quisiera tener un acercamiento, una conversación e incluso hablarte de las emociones o de los sentimientos que está teniendo con respecto a ti. Eso es en el peor de los casos si es que esa persona tiene pareja. Si no tiene pareja, le encantas, te está observando, pero no quiere avanzar demasiado rápido porque la verdad lo que él quiere contigo, pues es algo bonito, es algo serio, algo comprometido. Y aquello que merece la pena no es instantáneo. Aquello que merece la pena lleva su tiempo, implica trabajo, implica conexiones. Entonces creo que él quiere ir lentamente en el caso de que no tenga pareja. En un futuro yo te diría que él va a ir avanzando lentamente, cuidándose del entorno, porque aquí hay un entorno metiche que lleva y trae la comunicación, que lleva y trae noticias. Es un entorno que no es demasiado favorable para una relación de pareja, pero me parece que él va a estar como que sorteando el camino, va a estar sorteando los obstáculos para poder avanzar. Va a ser valiente para poder enfrentarse a ese entorno. Creo que ustedes pueden comenzar a tener algo bonito porque estamos cerrando con un 4 de bastos y con el 6 de bastos. Me parece que ustedes van a estar juntos, lo que lo que va a implicar un triunfo tanto para ti como para esa persona y comienzan con mucha vitalidad, con mucha, con muchas ganas. Yo si me hubiera quedado esta carta nada más al final, que es el paje de bastos, yo te diría bueno, pues van a empezar muy bien, pero cuida de ser perseverante porque esto se queda ahí nada más. Pero no, porque la continuación es un paje de oros y el paje de oros le da solidez a este paje de bastos. Creo que empiezan con mucha pasión, con mucha atracción, pero que esa atracción y esa pasión puede convertirse a corto plazo en un proyecto, en algo que sea más sólido, en decir bueno, no nada más me gustas, puedo construir algo contigo, puedo aspirar a algo más estable contigo. Entonces, enhorabuena, tienes una lectura bonita. Creo que esta persona tiene sentimientos que está ahorita muy estancado, muy paralizado, pero con esta carta del paje de bastos creo que va a tener comunicación, va a ser mínima, pero ya te va a dar muestras de interés. Te está observando, no quiere avanzar demasiado rápido porque quiere ir lentamente, pero seguro a conseguir eso que tú quieres. La culpa está desapareciendo. Yo creo que está esperando el momento propicio para poder estar contigo de una manera más sólida, más estable. Y bueno, pues ya viene la comunicación en camino. Tenemos tres pajes que me hablan de situaciones nuevas, pero tres pajes que también son comunicadores, son mensajeros. Aquí va a haber comunicación a corto plazo. Enhorabuena. Acuerda que diciembre es el mes de los milagros. Pide mucho, pide mucho, 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 que entre más pidas, más se te va a conceder. Muchísimas gracias.